bienvenido bienvenido al canal del arconte está la administración norteamericana en estado de pánico de pánico según informaciones informaciones rusas las informaciones del espinaje ruso dicen que sí que están en pánico porque lo dicen bueno pues sabéis qué ahora mismo en rusia hay dos personas detenidas que al parecer le importan bastante a los norteamericanos que una jugadora de baloncesto llamada a ver qué os lo digo llamada britney greener y un ex marine también el britney greener está por supuestamente tráfico de drogas le pillaron drogas vamos creo que eran para consumo pero cada país tiene diferente legislación y ya sabéis que tráfico puede ser la cantidad por varias segundos y él marines ex marine paul huelan este está acusado de espionaje nos dice eeuu que falsamente que no es así que no es ningún espía ni pertenece a la cia ni a los servicios de espionaje norteamericano bueno eso siempre lo dice no tiene más ni mayor credibilidad ni interés es posible que sí es posible que no pero evidentemente no van a decir que sí que es uno de los suyos bueno entonces están intentando los norteamericanos están intentando e intercambiarlo por un traficante de armas rusos que ellos tienen preso quieren traerse para acá a les marines y a jugadora de baloncesto e intercambiarlo por este traficante de armas de la era soviética llamado o lo voy a decir y el infante marina la administración victor boat victor boat se llama lo tengo por aquí victor boat es que los nombrecitos y victor boat parece vale victor boat bueno el caso es que lo especialista en estos temas dicen que estas conversaciones pues se suelen llevar siempre en secreto pero de aquí pero de aquí que el secretario de estado norteamericano blinken pues lo ha hecho público y le ha dicho a las familias a las familias tanto de la baloncentista como el del marine ex marine que se está haciendo todo lo posible y le está haciendo prácticamente una oferta pública 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 de intercambio a rusia a rusia esto que quiere decir porque de alguna manera hunde el nerviosismo en la administración norteamericana esa es el relato o la moraleja que sacan de este proceder del secretario de estado quieren acercarse a rusia bueno sabéis que si esto es así es porque saben perfectamente qué ucrania pues tiene la de perder y decir una guerra perdida bien es verdad que rusia pues va a perder muchos hombres y muchos armamentos en la guerra de ucrania pero que ucrania no tiene absolutamente nada que hacer nada que hacer el ejército ruso y que esa guerra muy probablemente esté ya perdida por eso por eso intentan el acercamiento y con ofertas públicas incluso cuando son conversaciones que te suelen llevar en secreto de acercamiento de presos bueno ya habéis visto que los medios de comunicación se han olvidado de ucrania ya ucrania no existe no existe también es verdad ahora el cambio climático ya el cambio climático ya han cambiado ahora todo el cambio climático ahora se muere cualquiera y el cambio climático se quema la tortilla es culpa del cambio climático al otro día se le quemó la tortilla a la suegra de colin rivas y le echó la culpa al cambio climático y decía cambio climático hasta en la sopa la gente antes se moría pues de causas naturales y ahora se muere del cambio climático unos titulares de la hay un titular de la voz de almería del diario diciendo que 21 personas 21 almerienses han muerto por culpa del cambio climático como si el cambio climático fuera por ahí con un cuchillo matando a la gente vamos por el clima el clima está matando a la a la gente en almería tú imagínate no eso se llama terrorismo informativo no hay más que eso bueno han cambiado el discurso porque porque están ya viendo otra de las señales de que la guerra de ucrania prácticamente la dan por perdida y están empujando a ucrania a las negociaciones y quieren acercarse quieren acercarse en la propia administración norteamericana de alguna manera quiere acercarse a los rusos a los rusos para intentar para intentar entablar esas conversaciones y poner fin a ese conflicto que no le ven salida sinceramente no le ven ningún tipo de salida y está la historia y aquí que os lo he contado por eso suscríbete suscríbete al canal del arconte y no te olvides que tiene un detective contra la pandemia los que la han leído dicen que esta es la biblia de la crisis sanitaria señores la biblia de la crisis sanitaria es un ensayo novelado extraordinario extraordinario que no te lo puedes perder y sobre todo regalar porque yo sé que las personas que veis el arconte sois personas bien informadas pero también sé que este libro aparte de disfrutarlo vosotros se lo podéis dar a vuestra familia vuestra hermano a vuestros padres porque esto es información trascendental gracias y hasta la próxima